Y se movieron por toda la zona presentando sus obras en 54 funciones, mostraron su obra a cerca de 20.000 personas en El Socorro, Simacota, San Gil, Barbosa, Vélez, Huapotá, Charalá y Ponte Nacional. Participaron el Teatro Libre de Bogotá, el Pequeño Teatro de Medellín, el Teatro Foro de Cali, el Teatro Independiente de Chipre de Manizales, el Teatro Libre de Ibagué, el Grupo Fortejo de Sagún Córdoba, el Teatro Comuneros de Bucaramanga, Teatro Experimental Atahualpa de Santa Rosa de Cabal, Grupo Estudios Teatrales de Montería y los grupos Atocol, Aguijón y El Son del Pueblo, grupo también musical. Esta creo yo que es una experiencia bien interesante y para los artistas pues es algo fundamental, uno realmente pinta lo que conoce, el mundo que lo rodea y cuando está interesado, como lo ha demostrado el maestro Carrizosa en la gente, en las actividades de la gente, en sus gestos, en sus luchas, en su vida. Participar de esta experiencia de varios meses en la zona comunera con la gente le permitió realizar no solamente el mural o los murales que se hicieron, sino montones de dibujos y de pintura sobre el tema. Entramos entonces a nuestra primera parte para que él nos cuente un poco esa experiencia. Gracias. Primero, pues aunque redonde, muy agradecido por la invitación y el honor de estar acá frente a ustedes, con el deseo no de dictar una conferencia ni nada, como decía Carmen, sino dialogar, cualquier pregunta, cualquier inquietud que yo pueda responder y aprender mucho de ustedes porque yo casi siempre aprendo más de lo que enseño y lo digo sinceramente porque ha sido una experiencia a través de toda la vida. Bueno, pues comenzamos con los comuneros, yo pues antes de los comuneros he hecho muchas actividades así y muchas otras expresiones artísticas, pero ya que se comenzó con esto pues quería contarles lo bonito que fue la experiencia de participar en el Socorro, básicamente en el Socorro que fue donde se centró la actividad, se hicieron murales en otros pueblos, como lo anotaba Carmen, pero el Socorro fue como el centro de actividad y de difusión. Lo interesante de esto fue que intentamos no hacer un mural con la técnica tradicional y con la intención de perdurar en el tiempo, sino de crear una actividad con las personas del pueblo. Entonces, los que pintaron el mural realmente fueron los ciudadanos, desde los niños, los adultos, todo porque lo que yo hacía era diseñar, dibujar, iniciar digamos el proceso y luego participaban todas las personas. Al comienzo fue un poco difícil porque hubo inconvenientes con las autoridades, lo normal aquí nosotros, que pensaron que íbamos a hacer grafitis o avisos políticos, pero cuando se dieron cuenta que eran imágenes y figuras como que cambiaron la actitud, hasta pues nos tocó en cierto momento parar porque cuando íbamos a comenzar el trabajo, había policía detrás de uno ahí como armados y entonces yo al menos les dije, yo no puedo pintar con policía detrás de mí. Entonces, paramos y bueno, ahí se generó toda una polémica, un diálogo para hablar con la alcaldesa, porque era una alcaldesa en esa época. Al fin pues quitaron la policía. Hubo otros inconvenientes por ahí ligeros, que algunos los llevaron y los pasearon por ahí un ratito como para que la cosa fuera suave, para no usar términos demasiado. Cuando empezó, todo el mundo se entusiasmó porque empezaron a participar todas las personas y al final casi que los que menos pintamos éramos nosotros. Entonces, durante casi un mes, todos los fines de semana íbamos y adelantamos el trabajo. La obra no perduró pues porque la intención era eso, un trabajo temporal que lo que importaba era la participación de la gente, la actividad que desarrollaron y eso a mí me pareció muy… creo que a todos, a todos nos agradó muchísimo de las pocas veces que se hace una actividad realmente participativa con la ciudadanía. porque en cierto momento se paraba una persona a esperar a que el otro terminara o déjeme a mí que yo también quiero, porque no había suficientes paredes para… o las que ya las llenamos. Pero en serio, a veces… no, no, yo quiero pintar, pero es que déjeme, yo pinto un rato. Entonces fue muy bonito el entusiasmo que se despertó, la curiosidad y la… bueno, no sé, la… la celebración, porque sí fue una celebración. Entonces tiene como… una cosa es hacer un trabajo y que quede y que digan qué bonito eso, pero otra cosa es cuando se celebra algo y siente uno en la gente que está celebrando, que se siente feliz y contenta. No me vamos a alargar mucho porque hay bastantes cosas y más bien después se comenta cualquier… un asunto que queramos dar respeto. Cerramos este capítulo de Comuneros, desgraciadamente, quien tenía las fotos del mural y de algunos de los dibujos y eso no está aquí en Colombia, entonces no pudimos incluir sino este dibujo. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta de este segmento. Yo le pongo una pregunta que no es comentario, yo le pongo a su obra para ser la más antigua de los dibujos. Yo diría que ustedes se hubiera conocido algo, y por el sujeto, por la importancia de darle al castellino, a la lucha, a la felicidad, y me encanta la movilidad de su obra. Yo odio a Victoria, pero no, hasta el mismo hoy, no reportaba ese movimiento que tiene, que me tiene fascinado. Y la lucha, la lucha, la lucha no. Sí. Bueno. Claro que gracias, ¿no? Por la comparación. Le pongo nervioso y conrosado. Esta es otra serie, serie de los trabajadores de la caña, los cañeros. Él viaja al Valle del Cauca con Roberto Pizano, otro maestro pintor, quien también tiene una serie de cañeros hermosísima. Conviven con ellos allá, conocen cómo viven, cuál es su trabajo, cuáles son sus dificultades, sus sentimientos, sus necesidades, y logran crear una obra. En este caso, creo que son doce, o hay más pinturas, hay más pinturas sobre cañeros. Aquí tenemos apenas doce. Estas son tres de ellas, no sé si el maestro quiere ir hablando un poco. Bueno, es otra experiencia muy bonita, porque viajamos tres artistas al Valle, a un ingenio, y nos metimos ocho días ahí a estarnos ahí con la gente, y a conocerlos, y a vivenciar una cosa. Y cada uno de nosotros tomó un aspecto del tema. Yo escogí el cortero, o sea, de pronto hay algunas otras actitudes, pero no están acá. Esto fue un trabajo que se realizó hace años, de eso queda pues esto, pero fue un trabajo como de treinta obras más o menos, y yo escogí el cortero específicamente, por lo que tú dices, porque la fuerza de acción, el movimiento, pues esa actitud es la que a mí también me llega más. Y tomé eso. Los otros también interpretaron cada uno a su manera, pero como será cuando tengan el turno ellos de presentar, pues mostrarán las imágenes, cómo entendieron ellos el proceso. Pero fue muy interesante porque fue en el lugar, en el sitio, compartiendo con las personas, y luego cada uno hizo su interpretación del tema. Fue tomada de un bono, pero vamos a mejorar la foto. Eso también es parte de los oficios, pero este pues es un cortador de leña, pero digamos que pertenece un poco a ciertos trabajos alusivos. Pues no está todo porque pues es imposible aquí mostrar todos los trabajos que se han hecho al respecto. Pero la idea es que tengan una visión más o menos de parte o bastante de lo que yo he venido desarrollando. Esta fue la primera exposición del maestro, una serie lumpen a un solo color. Desgraciadamente no queda una sola foto de ninguna de las obras, pero yo creo que él nos puede contar un poco sobre el tema. Bueno, pues yo no sé si se ha aburrido. En caso tal, esto es un diálogo, aquí nos tomamos el único, pero cualquier cosa, cualquier interrupción, con todo el derecho. Esto fue uno de los primeros trabajos y fue muy simpático porque yo estaba acostumbrado en la escuela a pintar ya tamaños grandes. Ya tenía un papel que conseguíamos en la época alemán, muy bueno y grande, amplio. Se acabó el papel y no se importó más. Entonces salí a buscar aquí en el mercado y no había. Y fui a San Victorino y me encontré unos rollos de papel texturado que usaban para embalar las máquinas, para amarrarlas. Pero era un papel grueso y dije, este papel está muy bueno porque este es resistente. Pues papel no fino, no artista. Y el tema, como se llama Lumpen a un solo color, porque la temática era lo que algunas veces, equivocadamente, llaman desechables. O sea, yo los llamo alucinados. La gente en la calle, pero en la calle viven los vendedores, bueno, mucha gente, pero esto digamos los de menos recursos. La gente que vive en la calle, que duerme en la calle, todos los llevados, como decimos nosotros, los alucinados, los cargadores de cartón. O sea, esa es la temática. Entonces el papel se ajustó preciso al tema. Pues consideré que era como a propósito ese papel. Al punto de que lo llamaron papel carrizosa, porque eso no existía como papel para pintar. Y fue curioso porque además todos eran así, mechudos, espelucados, todavía hay muchos. Y con muchos amigos que en la época éramos mechudos y espelucados. Al otro día llegaron peluqueaditos y todo. No queda ninguna fotografía porque yo nunca he considerado que la obra como que valía la pena ni siquiera referenciarla. Y desgraciadamente, todos los dibujos quedaron en Caracas porque un galerista ya una vez los vio y se los llevó todos. De buenas, de las primeras ventas y como de las únicas que he hecho. Tengo algunas obras también del año 76. Está en el Banco de la República. Esta es parqueadero. También hicimos la exposición en un parqueadero, en el parqueadero de Granador Rar, en los sótanos. Porque pues todas las imágenes, aquí tampoco hay muchas imágenes de esas, pero todos estaban numerados. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, la propuesta de esto es que todos ocupamos un espacio asignado. Bueno, no han asignado un lugar y esta era una serie de todos numerados. Y se llamó parqueadero, por lo tanto se hizo la exposición en un parqueadero. Y fue muy divertido y muy impactante, pero no hay fotos porque casi siempre no sé qué pasaba con las cámaras, con todo. Aún más con Carlos Barriga, el profesor de cine de la Universidad Nacional. Una vez sacamos los equipos de Colcultura, porque él trabajaba en esa época en Colcultura, para hacer un video de la obra. Y tocó a las seis de la tarde, porque era el único tiempo de seis a doce de la noche, porque normalmente eso está ocupado. Pero él trabajaba ahí como amigo, pues logró que tuviéramos las cámaras. Había un guión y no fueron los actores. Entonces, más o menos pasan esas cosas en esto. Nunca quedó referenciada la obra porque era muy simpática. La iluminación de un parqueadero es muy interesante, y los espacios, todo eso, cinematográficamente, es bien atractivo. Pero ni siquiera quedó registrado. Entonces, yo le cuento tristezas más bien a veces que logro. También ha sido ilustrado gráfico, tanto de artículos como de libros. Desgraciadamente aquí tenemos poco que mostrar también. Esta primera como etapa de él no está muy documentada. ilustró también un libro de Germán, bueno, varios libros, sí. Hay uno sobre la historia, por ejemplo, del Hino de Pombo, y él ilustró todo el libro. Y entramos ahora a las tres grandes series, que de ellas sí tenemos documentación. Asfaltario, sobre apariciones llamadas cotidianas urbanas, crucifixiones, con E, juego también de palabra. No es crucifixión, sino crucifixión, pero lo interesante es que suena como a crucifixión, no la gente dice crucifixión, no, crucifixión. Y la tercera, viva la vida viva, que son cantos al planeta tierra, con reflexiones sobre el medio ambiente. Y pasemos a la primera, la serie Asfaltario, señales preventivas para transeúntes desprevenidos. De esta serie hay un libro de 72 páginas, no sé si… La idea es comentarles que he hecho libros también, ¿no? Bueno, pero con la dificultad que sabemos aquí que es editar un libro, uno mismo, uno mismo, no ha tenido patrocinios todavía ni del Estado, ni de ningún grupo político. Pero cuéntenos un poco qué es Asfaltario y veamos algunas de las fotos. Bueno, no sé, la primera obra que yo hice se llamó Contra Muros, que se quedó también, es una investigación que quedó pendiente, sobre el muro. El muro, pues es una realidad de que el hombre aparece en la tierra, deja huella en el muro, digamos en la pared, el muro se llama pues luego las paredes en las ciudades, pero digamos desde las cavernas podemos considerar los espacios de la caverna como muros también, y ahí deja sus primeras huellas. Entonces, la idea era desarrollar un trabajo sobre el muro, la historia, digamos, del muro y todo lo que acontece en el muro, desde las primeras manifestaciones gráficas hasta el muro de las lamentaciones, el muro de Berlín, o sea, todo un trabajo que se ha hecho sobre el muro. El muro es una realidad muy presente en la historia del ser humano, hasta los grandes murales. Nunca se desarrolló el trabajo porque son de esos proyectos inmensos, esos sueños de cuando uno está comenzando en la escuela que cree que va a cambiar el mundo y que lo puede cambiar además. Intenta y se da cuenta de que sí lo puede cambiar, pero no tan rápido. Entonces, esto quedó uno de esos proyectos inmensos porque era recorrer México, a todos los países del mundo para ver la experiencia en cada país, tanto el muro religioso, el político, un sueño que quedó ahí truncó. Desde ahí viene la preocupación de, o viene la preocupación de considerar el muro, al punto de que creó una fundación que llamó Contra Muro, para hacer eso, pero por muchas razones no se ha desarrollado. Sobre el muro aparecen muchas cosas, desde un graffiti, digamos, para traerlo ahorita más contemporáneo, hasta objetos, el muro es una realidad que contiene muchas cosas. Y llamé asfaltario porque de todas maneras los muros están sobre el asfalto, digamos, todo lo que surge del asfalto, entonces lo primero que surge son los muros. Y no solo sobre los muros, sino que hay otras realidades, interpretaciones que yo hago de signos, símbolos y objetos que aparecen y yo le hago una transcripción, diríamos, al lenguaje gráfico, pictórico o escultórico. Entonces la palabra asfaltario quiere decir todas esas apariciones que hay ahí, o que a mí se me ocurre que son estas cosas, interpretaciones que hago de tantas cosas que hay, como el guardián del muro, y así, objetos, representaciones, símbolos, signos, metáforas, cuanta cosa, relieves. Entonces asfaltario se llama, se llama porque… Porque es una palabra tlónica, ya cuando ella decía que tlón, tlón es un vocablo inventado, se llama invención cultural tlón, para referir a los hechos y situaciones y objetos paralelos a la realidad cotidiana, o sea, a todos esos actos que hacemos fuera de la sobrevivencia, o sea, los actos de la fantasía, de la creación, del arte, los sueños, todo eso. Hay una realidad permanente cotidiana que es la sobrevivencia, el trabajo, todo eso que nos toca hacer, porque nos toca hacer, porque si no, imposible mantenernos vivos. Entonces, la otra realidad de eso, cuando vamos en un bus, por ejemplo, vamos en un bus, pero estamos soñando, estamos en otra dimensión, donde a veces nos acordamos de cosas, es como una realidad paralela la que mantiene. Entonces, tlón es un vocablo inventado para referirme a esas otras cosas fuera de los actos cotidianos de sobrevivencia. Entonces, yo digo que soy el mensajero de tlón, simplemente, y se me ocurren cosas porque me llegan. Otros dicen que es la inspiración, prefiero decir que soy mensajero, simplemente de esa otra realidad. Entonces, los nombres que a veces invento, porque invento muchos nombres, juego con relación de las palabras, por varias razones. Una pintura no existe antes, existe cuando se realiza la pintura, antes no existía, cualquier imagen de esta es muy difícil que esté en el mundo real, digamos. Entonces, es nuevo, es una cosa nueva, tiene que tener un nombre. Algunos le ponen unos nombres largos, otros cortos, pero por lo regular hay que nombrar. No siempre la nombra uno, pero cuando la nombra, les inventa. Y tlón se escribe t-h-l-o-n. Todas las, no todas, pero sí muchas de las que invento, le pongo la h después de la t, como por distinguir, por decirlo, o identificarlo con tlón. Es un juego que nosotros, los artistas como los poetas, nos damos la libertad de proponer esas cosas. Y después vendrá la crítica o el comentario, o lo que sea, pero nosotros lo que hacemos es provocar y sugerir cosas. Entonces, verá más adelante palabras con eso. Esta es una serie muy amplia. ¿Cuántas obras en total son, maestro? Casi todas las series son obras abiertas. A veces se le ocurre uno, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, que va realizando otras, empiezan a aparecer nuevas cosas que se refieren a las anteriores. Entonces, se va sumando, sumando, y nunca he podido saber cuántas obras pueden corresponder a una serie o a una idea. Crucifixión empezó siendo 40 dibujos, digamos, o pinturas, y ya va en 281 dibujos. Entonces, se va ampliando. Y hay un momento en donde sí hay que pararle y decir son tantas porque si no empieza eso a ampliarse demasiado y empieza a ser ya una cosa irrealizable. Sobre el proyecto del parque temático de esculturas de la cual forman estas, ¿qué nos puede decir? Uno de los sueños, otro de los sueños es hacer un parque temático. La idea es que con estas figuras, con estas imágenes serían esculturas aproximadamente de tres metros, cuatro metros con luz y sonido. No sé si sea posible o podríamos realizarlo, pero la intención es crear un parque para la ciudad que sea bien interesante y diferente al concepto normal del parque. O sea, es un parque lúdico donde uno podría estar allá, escuchar la música ambiental que saldría de las esculturas y con luces apropiadas. Otro sueño, ¿no? Esperemos que con la colaboración de todos algún día podamos hacerlo. Estas son obras propuestas para ensamblar en los muros. Sí, para ensamblar en los muros. En este asfaltario prácticamente hay una cantidad de propuestas, de sugerencias que con el tiempo se van ampliando, desarrollando y esas surgen otras. Aquí se incluye entre una pared común existente ya de antemano, se empotra una imagen. Entonces, como utilizar los espacios que ya están, pero añadiendole una obra determinada. Entonces, es como una ventana al universo, pero se encierra un muro, ¿no? Bueno, las connotaciones y la lectura sí las hace cada uno de su manera, ¿no? Estos son dos bodegones típicos míos, ¿no? Que me identifican mucho porque las naranjas son cuadradas y los panes están llenos de tornillos, huecos. Es un poco crítico. Algunos han llegado a decir que es muy dialéctico, ¿no? Porque algo suave como un fruto, al convertirlo en algo como de cemento duro y de metal, pues crea una reflexión inconsciente sobre el asunto. Entonces, no, pero es un pan hueco y con tornillos y una naranja cuadrada o una manzana. Bueno, aquí hay solo unos, pero yo cojo las naranjas, las manzanas, los bananos y los vuelvo de cemento o de metal, los atornillos. Entonces, hay algo ahí como… pues la pintura no es para explicarla, ¿no? Como la música… la música es para verla, la pintura para verla. Y cada uno tiene absoluta libertad de interpretarla como le parezca. Estos son más bien apreciaciones al respecto, como va a hablar, a propósito de… Pero cada uno tiene la completa libertad y eso sí es de profesor, ¿no? De mirar las cosas como a cada cual le parece y hacer su propia interpretación. Y aquí volvemos a otro juego de palabras. Flor, histería. Flor, histería. Este es un juego de palabras recurrente en toda su obra. Ahora, sí, ahora en diciembre probablemente sale la nueva exposición que se llama SPLIN, Floristeria Clónica, que son florescencias de aroma drástico, florescencias de cromosoma drástico y aromas metafóricos. Es el subtítulo, ¿no? Ya pueden imaginarse lo que será la exposición. Pero es pinturas también así un poco urbanas, ¿no? Pero mejor cuando salga los invitaremos a esa exposición, por intermedio de deslinde, ¿no? Estos son esas apariciones de los muros, ¿no? Son cosas curiosas que a veces están ahí. Mucha gente no las ve. Entonces, como no las ve mucha gente, yo lo que hago es presentárselas. Un poquito más concretas para que las miren. Explica, esta es la serie de Floristeria, ¿no? Son las pinturas. Son flores. ¿Hay más? Flóricas. Sí, todas, ahí pueden ver que son flores, ¿no? Sino que tienen ciertas características diferentes a las otras, ¿no? Que también probablemente irán a hacer esculturas, probablemente, ¿no? Porque ya tienen como la tendencia al volumen. Es una exposición de más o menos 30 obras, pero todavía no se ha presentado. Viene con su libro, donde cada flor tiene su explicación, ¿no? Aquí hay los nombres de cada una de las flores y sus características, ¿no? Una se llama, por ejemplo, Ardentis norturnal, ¿no? Que son de la especie murolácea que crece a la orilla de los andenes. Así tiene más o menos, les adelanto un poquito. Cada flor tiene su explicación, su origen, digamos. Como un herbario, ¿no? Urbano. La jugada fue un trabajito que hice sobre el fútbol. El fútbol es un fenómeno muy curioso, ¿no? Además, en un dial, eso es imposible no tocarlo. Además, a muchos nos gusta el fútbol. Yo soy hincha del Tolimita, ¿no? Yo soy del Tolima. Tolimita, le decimos no Tolima, sino Tolimita. Y lo que me interesa del fútbol no es la representación de los futbolistas, como muchos han hecho, que el retrato del Tino, que el pibe, que no. A mí lo que me interesa del fútbol es el fenómeno de color, de fuerza, de movimiento que tiene como deporte y como expresión y la fuerza, el espíritu del juego, digamos, más que las connotaciones, pues, de equipo, de camisetas o cosas de eso. Entonces, se hizo un trabajo que se llamó La Jugada, precisamente, ¿no? Entre otras, porque la palabra también nosotros la empleamos como una jugada, no hacer la jugada. Es como conseguir cómo sobrevivir. Siempre hace jugada, ¿no? Y además se hizo cuando la Selección Colombia iba a ser la campeona mundial, porque las tenía todas, pero algunas no se tuvieron en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.